hola chicos y chicas como están bienvenidos a mi canal aquí lady phoenix con ustedes ando de shopping ya saben que me encanta shopping y pues ahora les voy a enseñar un shopping galore un montón de cosas que compre en las staples porque las staples tienen muy buenas cosas para la oficina para la home office para su oficina de la casa o de la oficina como sea del trabajo y pues ahora compre estas binders ahora es binders galore diferentes esta es de avery me encanta la marca avery porque son bien heavy duty así como yo duran mucho y todo fuertonas y todo what bueno yo no soy tan fuerte pero me gusta eso es porque tiene la libreta es ancha así como yo ancho nota what ya me destrampe amigas amigos es ancha y pues los dividers los separadores no sé cómo se llama no se salen para afuera así que se quedan bien adentro y todo y me gusta porque es one touch easy touch que nada más se quiere decir que nada más se hace así rapidito y rápido abre y cierra y pues me gusta esta porque esta es a una pulgada como dice ahí y caben 275 páginas o hojas y pues me encantó porque es un verde así verde oscuro como verde del forest no sé me encantó como dice forest no sé como dice forest el bosque se me hace algo así no what anyway pues me encantó compré dos de estas y estaban a dos dólares fíjense que ahorita las tienen especial en las tapos estos costaban siempre bien carotas bien caras y ahora dos dólares yo creo que se están haciendo de ellas porque ya veo bien poquitas en todas las tiendas así que apúrense esta estaba cuatro dólares también es de ABS heavy duty es igual nada más que esta es una pulgada y media y pues esta puede sostener hasta 400 páginas 400 páginas y también es una easy touch que me encanta que también no más se toca o hasta le vuelven a hacer así y pum ya está listo tiene cuatro como se dice pockets estos de aquí para poner papeles y pues me encanta siempre les he dicho que siempre agarren a ya me gusta mucho agarrar las libretas que vienen las cosas metal el pedazo este de metal no viene la espina aquí porque si viene aquí en la espina como hay otras que si la traen aquí en esta parte de aquí entonces lo que pasa es que la libreta se deshuanga toda así como yo no what y pues se hace muy fea y se quiebra y se dobla y todo eso y pues me gustó esta así que dije pues agarré dos también de esas y pues en cuatro dólares dije pues wow súper usualmente se estaban como a siete y algo ocho y algo así que están caritas pero ahorita están en especial no sé si las van a quitar y ya no van a traer porque si he visto fíjense en las tapos que hay otras igualitas nuevas pero se llaman tapos así que la muchacha que trabaja y me dijo algo de que a lo mejor están cambiando nada más a las de tapos del diseño de tapos ya no va a ver y dije yo me encanta la de y así que pero pues ni modo que vamos a hacerle la otra cosa que les voy a enseñar que me encantó que también son estas libretas esta libre también aquí bonita es roja y se llama better finder stay post better finder esta sí es de la marca stay post pero se llama better finder que quiere decir una libreta mejor mejor sota y porque es mejor porque tiene esto que es es de braper no sé cómo se llama braper como de hulea no sé de qué será pero es un material bien duro parece como el material de las llantas pero es lo que lo hace que sea que sea durable que dure bastante esta puede sostener 400 hojas 400 hojas y son una y media de pulgada así que pues miren qué bonito tiene también una ventanita así bien ancha para ponerle un lebo y todo muy bonito y pues me me encanta también porque pues también está reforzada de aquí de la espina y los metales tampoco no están aquí en la espina así que es súper para usar rápido y también tiene el easy touch así rápido nada más y tiene estas dos bolsitas donde se pueden poner papelitos ahí y este es un rojo muy un color ojo hay un color rojo un color rojo pero es durable es la espina es flexible lo que puede hacer la perfecta para si quieren darle a voltearla hacia el revés y de todos lados y pues así la pueden ver mejor los papeles porque hay unas que nomás le dan la vuelta así crack se quiebran así que esta parece que va a durar bastante ya déjenme decirles que yo no he usado estas estas libretas las otras verdes que les enseñé si las he usado y me han durado bastante solamente que a los niños como los míos que son bien cochinotes así que traen no no cuidan las cosas bien y avientan todo por donde quieran no les ha durado mucho pero a mí si me duran bastante pero esta es con última razón porque tienen el ruble así el plástico grande y pues me encantó ese es un color rojo bien vivo déjenme decirles nada más que aquí se ve como anaranjadito pero no créanme que es un color así bien bien oscurote rojo rojote muy bonito y me encantó así que dije pues esta es mi favorita yo creo que la voy a usar para navidad para la libreta de navidad que quiero hacer no estoy segura todavía o a lo mejor si no uso también esta verde para navidad porque miren qué bonita es verde es igualita así que ya no la voy a abrir ya no les voy a explicar de adentro porque ya vieron es igual que la roja nada más que enseñarles el color es diferente pero ni buen miren qué bonito el verde no sé si usarlo para navidad o lo usaré para los para el presupuesto como es verde no entonces dije pues me encantó también compré esta otra que es color amarillo es igualita también nada más que en amarillo en amarillo porque pues no sé ya viene un año nuevo y todo no hay pues el amarillo es buena suerte y dije pues está acabando el año hay que empezar con algo amarillo los calzones no se crean y pues decidí a comprar esta y también pues dije a lo mejor la uso para mis hijos para las cosas de la escuela no sé lo único que sí quiero decirles que son un poco caritas costaban 9 y algo casi 10 dólares pero tenía yo un cupón y me bajaron 1.90 de cada una así que ahorré como casi 6 dólares por las tres así que pues no no fue fue menos salieron como 8 dólares por ahí a cada una con el cupón así que dije pues magnífico no me las merco y me encantaron tenía también color fuchsia imagínense a mí que me encanta el fuchsia dije fuchsia no fuchi pero pues ya tengo dos fuchsia de plástico de las otras como las verdes que les acabo de enseñar las avery y dije no pues ahora hay que cambiarle de color así que decidí agarrar esta amarillita y pues están muy bonitas las tres y después voy a agarrar más pero dije pues hay que ir a de a poquito no porque si no pues imagínense no voy a poder ni pagar los biles pero miren qué bonitas están hermosas me encantaron i love it y si les encantó entonces también por favor regalenme un like compartan con sus amiguitas amigos suscríbanse para mi próximo vídeo y no olviden comentar aquí abajo que me encanta cuando lo hacen díganme por favor la pregunta de ahora otra vez es si ustedes han usado estas better binders como les ha gustado diríganme a su canal a ver sus vídeos si han puesto vídeo de esto porque me encanta ver sus vídeos y pues estoy organizando mi vida y eso es lo que estoy comprando lo que estoy viendo que está funcionando para unas personas y aquí yo estoy tratando errores y haciendo y eso a ver que trabaja mejor para mí así que luego vengo a platicarles cómo me fue con estas libretas a enseñárselas también claro más detalladamente cuando yo las usé y pues qué más les puedo decir besos bendiciones y hasta la próxima gracias